Buenas tardes, buenas noches, nos da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio de entrevistas magistrales. El día de hoy tenemos la enorme alegría de que nos acompañe pues un gran pensador y referente de nuestro tiempo, un pensador latinoamericano comprometido con nuestros pueblos, con nuestros procesos de transformación. Y bueno, él no necesita mucha presentación. Tiene demasiados libros como para citar alguno y demasiados títulos también. Así que solamente diré su nombre. Él es Atilio Borón. Bienvenido, querido Atilio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes o buenas noches. Muy a gusto estar de vuelta contigo. Y bien, pues querido Atilio, vamos a entrar en materia porque tenemos el día de hoy un montón de temas que quisiéramos conversar con usted. Y dado que su especialidad y los temas que hemos abordado con usted que han sido de gran interés ha sido la geopolítica, vamos a irnos directo a tratar de hacer, de definir como un panorama que se está pues dibujando ahora en el mundo. Y vamos a irnos acercando a América Latina, pero quisiéramos entrar primero al tema que, bueno, no ha dejado de preocuparnos desde octubre, que es Palestina. Y, bueno, usted sabe que el ministro de defensa israelí, Joab Galán, ha afirmado que cualquiera que actúe contra Israel va a ser un objetivo. Y esta actitud, de alguna manera, va complejizando todo el panorama en Oriente Medio, de manera que Israel, bueno, se ha confirmado tener activos al menos siete frentes de guerra el día de hoy. O sea, digamos, el que más se escucha es, por supuesto, Gaza, ¿no? Que Israel, bueno, ha estado asediando norte, centro, sur. Tenemos ya decenas de miles de muertos. Pero no es el único frente. Es decir, también está Cisjordania, que además cada vez se pone más de lado de jamás. Es una, digamos, es un fenómeno que ha acontecido. Es decir, la población, a partir de todo lo que ha pasado de la brutal invasión de Israel, pues, se ha inclinado a apoyar a jamás. Después, el Líbano tenemos. El Líbano con Hezbollah, la milicia armada chií en el sur del país, que, bueno, tiene, pues, intercambios casi diarios con Israel, ¿no? Y, bueno, sabemos también que el Líbano, pues, está fuertemente también apoyada por Irán. Irán es como, va quedando ahí detrás de varios de los frentes que tiene Israel. Está Irán, pues, que es la cuna del chiísmo, que, bueno, es patrocinador, por supuesto. Dezbollah es una gran potencia regional que apoya, pues, milicias chiítas en varios países, en Siria, en Irak, y también a los rebeldes en Yemen, Irak. Tenemos también Siria y, bueno, o sea, podemos seguir contando hasta Yemen. O sea, se nos juntan ya siete frentes que se han incendiado con Israel, y queremos comentar con ustedes si esto va como, porque no vemos como final, si esto va hacia una, digamos, a una guerra de mayor envergadura en Oriente Medio. O sea, ¿hacia dónde va a parar esta situación en Israel? Bueno, un poco, evidentemente, que hay una guerra que se está expandiendo y que por momentos crece y se hace cada vez más difundida en toda la región. Creo que lo que está pasando es que Israel ha puesto en marcha con una excusa perfecta, que fue el ataque de Hamas del 7 de octubre, pero que puso en marcha un proceso de retaliación absolutamente desproporcionado, absolutamente desproporcionado, ¿verdad? Y además marcado por una intolerancia y una intransigencia absoluta del gobierno de Tel Aviv, porque se les dijo, desde el primer momento, que los rehenes iban a ser canjeados en la medida en que Israel aceptara canjear a aquellos palestinos que tienen detenidos y torturados, ¿verdad? En muchos casos han sido asesinados dentro del territorio de Israel. Israel no quiere saber absolutamente nada de eso. O sea, Israel quiere la guerra, quiere incendiar todo Medio Oriente. Hay un elemento muy extraño acá que no se ha analizado mucho, y es la idea de que como pueblo elegido, ¿verdad? Y esto puede parecer un argumento fuera de lugar, ¿verdad? ¿Cómo es eso de pueblo elegido? Bueno, pues mucha gente en Israel cree que realmente este es un pueblo elegido y que, por lo tanto, tiene una misión en el mundo, ¿verdad? Una misión salvífica. Y que si esa misión no se puede cumplir, bueno, que llegue en el fin de los tiempos. Tenemos un arsenal atómico pequeño y estamos dispuestos a usarlo. O sea, es un sector, ¿verdad? Dentro del marco internacional, signado por un fanatismo fenomenal. Uno puede ver que, por supuesto, el fanatismo, no solamente en Israel, en general, abunda esa patología política. Pero en pocos casos esa actitud tiene un respaldo militar, económico, financiero, propagandístico, publicitario, como tiene Israel, ¿verdad? Por parte de Estados Unidos y por parte de Occidente. Evidentemente que hay muchos fanáticos, ¿verdad? En Irán, en Irak, digo, en América Latina también tenemos, ¿verdad? Pero ninguno como ellos. Y esta gente está dispuesta a concretar el sueño del gran Israel, desde el río hasta el mar, como dicen ellos, ¿verdad? Y cueste lo que cueste. Llevan cuatro meses matando civiles inocentes. Tú decías unas decenas de miles. Se calcula ya reconocidos, contabilizados, más de 30.000, ¿verdad? De los cuales las dos terceras partes son mujeres y niños. Pero además no se cuenta la cantidad de gente que ha quedado atrapada en medio de esos bombardeos, donde se te derrumbó un edificio de cuatro o cinco pisos, y algunos se salvan, algunos los pueden recuperar ya muertos, pero hay muchos que están ahí. Y sin embargo siguen avanzando. Estados Unidos sigue dándole dinero. Alemania sigue dándole dinero. Inglaterra sigue dándole dinero. Bueno, pues esto está llevando al mundo, ¿verdad? A un extremo, como nunca hemos visto antes. Tú seguramente habrás oído, o tal vez como estudiosa, porque por tu edad, en el año 62, no creo que fueras una analista internacional todavía. No sé si habías nacido, ¿verdad, Katia? Pero la crisis de los misiles, la crisis de los misiles de octubre del 62 entre Estados Unidos y la Unión Soviética, a propósito de los misiles que Estados Unidos, perdón, que la Unión Soviética instaló en Cuba, como represalia a los que Estados Unidos había instalado en Turquía, hubo 13 días en donde el mundo estuvo en vilo, que podría haber dado lugar a una conflagración nuclear. Pero rápidamente, Kennedy y Khrushchev tomaron el teléfono y comenzaron a hablar. Y la crisis, de alguna manera, fue solucionada. Mal, en un cierto sentido, Cuba quedó muy desprotegida con esta retirada así unilateral de Khrushchev, que no consultó con Fidel, ¿verdad? Sobre si se iban o no se iban. Pero en este momento ese escenario no está. O sea, fíjate en la entrevista de Carson, Tucker Carson, con Putin hace dos o tres días. A ver, Putin dice, ya me cansé de hacer gestos amigables. Tenemos un acuerdo firmado en Estambul y que vino el señor Boris Johnson, entre tú y yo, digámoslo, ya que poca gente nos está viendo, un alcohólico perdido, ¿verdad? Un borracho, como decimos en México y en muchos de otros países. Y fue y saboteó y le dio una orden a este personaje, este Rambo de Opereta, que es Zelensky, y no firmaron un acuerdo. O sea, esta guerra podría haberse terminado exactamente hace un año y medio atrás y sigue en Ucrania. Y lo mismo está pasando con Israel. Sigue porque, bueno, evidentemente esto está generando una actitud de repudio tan grande como nunca antes había experimentado el Estado de Israel. A ver, yo no recuerdo en mi vida, y creo que nadie en los que estamos acá vio tantas manifestaciones en las principales ciudades europeas de todo el mundo, en contra de manifestaciones de centenares de miles de personas repudiando el genocidio que está cometiendo el gobierno de Israel con el apoyo completo de las grandes potencias occidentales, esos que nos quieren dar lecciones sobre cómo hay que construir nuestras democracias, cómo hay que respetar los derechos humanos, etc. Bueno, esa gente está convalidando esto. Por eso yo digo, estos siete frentes pueden dar lugar a lo que el maestro Noam Chomsky teme más que ninguna otra cosa, que es un error de cálculo. Un error de cálculo que haga que alguien apriete el botón incorrecto y esto dé lugar a un intercambio de cohetería nuclear, que tendría efectos desastrosos, ¿verdad? No solamente en Europa, no solamente en Medio Oriente, porque el desastre que eso produciría al poco tiempo llegaría a englobar a todo el planeta. Hay toda una serie de estudios hechos por la gente de la Universidad de Princeton, que está estudiando mucho la temática esta, ¿verdad? Y bueno, ellos hacen cálculos que son espeluznantes, ¿no es cierto? Entonces, bueno, estamos viendo, pero tú ves que, por ejemplo, no hay de parte de ningún país que tenga ascendiente sobre Israel una orden tajante diciéndole, mire señor, le vamos a cortar toda la ayuda militar, toda la cobertura diplomática, si usted ya mismo no produce un alto fuego y no se sienta a conversar para el intercambio de los rehenes. Hasta que eso no ocurra, Netanyahu es un carnicero, es un tipo que no le importa nada y mucha gente de su gobierno ha dicho que está muy bien matar a los palestinos. Y por supuesto, cuando uno lo critica, te acusan de antisemita, pero estos caballeros que están ahí en Tel Aviv y Jerusalén se olvidan de que los palestinos también son semitas, que los judíos no son los únicos semitas, y sin embargo ese Estado de Israel está practicando el más feroz antisemitismo de que se tenga noticia desde los años de Egipto, casi hace prácticamente 100 años atrás. Bueno, por eso tus aprehensiones sobre que esto puede abrir un flanco de seis o siete conflictos, obviamente es muy fuerte. Y lo mismo, digamos, cuando tú ves que la OTAN, en una decisión realmente imperdonable, dice que ahora se va a extender para instalarse como fuerza también en la región del Mar del Sur de la China, etc. O sea, la OTAN, que es la organización del Tratado del Atlántico Norte, una organización que según el presidente Eisenhower, a los diez años tendría que haberse disuelto. Esto dice, yo lo tengo citado en uno de mis artículos, Eisenhower dijo, en diez años la OTAN tiene que desaparecer, porque la situación tiene que estabilizarse, estabilizar la frontera entre la Unión Soviética y Occidente, una vez que eso está asegurado. No tiene sentido mantener una estructura como ella, y sin embargo, la han venido no solamente manteniendo. La OTAN hoy es mucho más poderosa, mucho más fuerte, incluye muchos más países, y además, no solamente eso, sale del ámbito del Atlántico Norte y se mete en el Pacífico. Cuando todo esto es, digamos, un cúmulo de cosas que retroalimenta el belicismo de Israel y las posibilidades de que evidentemente Hezbollah, de repente que tiene una capacidad de fuego muy grande, haga un atentado muy muy fuerte, probablemente no en Israel, pero sí lo puede hacer, por ejemplo, en Estados Unidos, en Nueva York. Estoy seguro que mucha gente, mucha gente de estos que se sienten profundamente heridos por estas políticas del Estado de Israel, este genocidio sin causa, ¿verdad? En donde no es un combate, no es una guerra entre el ejército de Gaza y el ejército de Israel. Realmente es simplemente una política de exterminio en contra de una ciudad-estado, que esto era lo que era Gaza, que ha sido destruida en más de las dos terceras partes, que prácticamente no tiene capacidad de fuego significativa. Por supuesto, pueden resistir el avance de Israel, pero no pueden tener ninguna capacidad de lanzar una contra defensiva y, sin embargo, siguen matando gente de una manera salvaje. Entonces, yo creo que el mundo está acercándose realmente a un punto extremadamente peligroso. Vuelvo a repetirte, nunca estuvimos tan cerca, porque un holocausto nuclear hoy no es lo mismo que lo que podía haber ocurrido en el año 1962. Cuando uno tiene en cuenta lo que es el arsenal nuclear hoy y la cantidad de dispositivos que hay, y además hay algo muy interesante, fíjate que hasta lo dijo un presidente conservador y que no era precisamente un intelectual, ¿verdad? Que era Ronald Reagan, que se vanaglorió de que él nunca había leído un libro en su vida. Tú sabes que dijo eso, ¿no? Que él solamente lo dijo, lo dijo textualmente a John Reed Comics, solamente lee las historietas cómicas. Pero un tipo de repente dijo una cosa muy sensata, dice, las condiciones de la guerra atómica hoy garantizan que no hay ganadores. Pese a lo cual, tenés fanáticos, ¿verdad? Como Netanyahu, que está tensando la cuerda, suponiendo de que nunca nadie va a dar un mal paso, y eso es un error, alguien lo puede dar y las consecuencias serían catastróficas. Por supuesto, y además, pensar, Sudáfrica presentó una demanda contra Israel, ante la Corte Internacional de Justicia. Entonces estamos como viendo que ninguna de estas medidas está rindiendo frutos. O sea, pareciera como que de pronto Israel se ha vuelto imparable. Entonces, ya las manifestaciones no funcionan, la Corte Internacional no funciona, y vemos también como, yo diría, muy aletargadas a las grandes potencias, ¿no? O sea, los que están realmente dando la cara, ¿no? O sea, vemos a Yemen, o sea, que uno dice son héroes, ¿no? O sea, tratando de incomodar, porque eso es lo que están haciendo, y no más. O sea, de elevar los precios, pero finalmente no estamos viendo que alguien pueda parar la guerra. O sea, estamos ante la imposición del más violento, y China y Rusia no se la quieren jugar. No, es que además el problema es que China, bueno, China es extremadamente cautelosa, ¿no es cierto? Por supuesto, sabe que es el enemigo principal de Estados Unidos, porque los documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos, así la califican a China, de una manera realmente muy, muy negativa, ¿no es cierto? China es el enemigo a vencer. Rusia también, pero dicen, pero Rusia no tiene tanta fuerza. En cambio, China sí. Hay una frase que está en uno de los informes, que dice, ambos quieren cambiar el orden mundial basado en reglas. Esa es la forma como ellos definen a este desorden caótico, gigantesco que hay en el mundo. Rules-based world order. Bueno, no existe ese orden mundial basado en reglas, existe el capricho, la imposición, ¿verdad? Entonces, China está procurando, de todas maneras, evitar entrar en cualquier provocación. Reacciona solo si hay algo en Taiwán, punto. Puede dar alguna solidaridad, ¿no es cierto?, con los palestinos, etcétera. Puede dar ayuda económica, puede mandarle alimentación, pero no puede mucho más hablar. Rusia tiene que resolver el tema de Ucrania, que es el tema absolutamente fundamental, ¿no es cierto? O sea que... Allá vamos, ahorita. Allá vamos, claro. Pero fíjate que Rusia además no tiene, ni China ni Rusia, tienen lo que se llama leverage, o margen de presión en torno al gobierno de Netanyahu. Quien puede presionar a Netanyahu es Estados Unidos y sus aliados, y no lo hacen. Y no lo hacen porque, ¿sabes qué? La guerra es un gran negocio, un negocio fenomenal. Si tú miras las acciones de Northrop, de General Dynamics, de todas estas grandes empresas fabricantes de armas, se han ido a las nubes con estas armas. Entonces, ellos no lo hacen y ponen realmente en peligro a la paz mundial, ¿no? Por supuesto. Y justo ahora también, pues ya estamos ahora sí a cumplirse dos años desde que Rusia inició esta operación militar especial en la región del Donbass, como una respuesta a esta expansión sistemática de la OTAN, de la Unión Europea hacia el este. Ahora, ¿cómo usted valoraría esta situación, o sea, el impacto económico, social en toda la región? Mira, el impacto económico ha sido absolutamente paradojal. Estados Unidos pensaba que la economía rusa se iba a resentir con todo esto. Nada de eso ocurrió. La economía rusa está creciendo significativamente por encima de lo que crece la economía norteamericana, o la economía de los países europeos. Estaban pensando de que Rusia se desplomaría, se rendiría ante el dólar. El dólar se ha venido devaluando progresivamente y cada vez tiene menos gravitación en el comercio mundial. Y todavía conserva una gravitación muy grande en las reservas de los bancos centrales. Pero eso es un fenómeno que se está realmente reduciendo. Estados Unidos tiene internamente un problema muy grave, ¿verdad? El electorado norteamericano está harto de la ayuda a un gobierno como el de Ucrania, ¿verdad? Las protestas son cada vez mayores. No es solamente que los republicanos no quieren apoyar, es que en general la opinión pública norteamericana se ha ido lentamente volcando en contra de Zelensky, que fue recibido con glorias y honores, ¿verdad? ¿Recuerdas? Poco después del inicio de las operaciones, ahí fue Zelensky al Congreso de los Estados Unidos y lo recibieron, ¿verdad? Con honores de jefe de Estado. Y convenció de que había que dar mucha ayuda. Ya no más, ya no más. Pero de todas maneras hay unos países europeos que siguen porque ellos tienen esta idea, ¿verdad? De que Rusia quiere anexarse a toda Europa. Lo cual realmente es un absurdo. Si uno mira la historia, la historia de Europa y la relación de Rusia con Europa, la que fue invadida sistemáticamente ha sido Rusia. Es decir, Rusia no inició ninguna guerra, las terminó. Y las terminó ganándolas todas. Preguntémosle a Napoleón, preguntémosle a Hitler, ¿verdad? Los suecos invadieron Suecia ahí por el 1600 y pico. Los lituanos, los polacos. Y uno tras otro fueron derrotados. Pero no es que Rusia tiene una ambición de expandirse hacia Occidente y tragarse Occidente. Es una visión absurda, que no tiene pie ni cabeza, pero que es algo que realmente favorece, vuelvo a repetirte acá, no podemos dejar de lado el tema de los grandes negocios. Hoy en día, digamos, la industria militar es un elemento fundamental para financiar la carrera y las campañas políticas de los políticos norteamericanos. Y en cierta medida también de los europeos. Entonces, para que esos señores desembolsen el dinero para hacer una campaña, como necesita sobre todo Biden, también Trump necesita ese dinero, bueno, hay que hacer guerras, hay que lanzar guerras, no hay de otra, ¿no es cierto? Y las guerras producen esa prosperidad. Entonces, yo creo que, como veo hoy la situación, y vuelvo a repetir, la entrevista de Tucker Carlson con Putin es bastante aleccionadora. Él ha dicho, nosotros queremos disponer de un margen de seguridad como tiene Estados Unidos y como tienen los países europeos. ¿Qué clase de orden mundial se puede construir cuando todos los países están seguros, menos Rusia, que está con fronteras absolutamente amenazadas, desde el Bástico hasta el Mar Negro? ¿Qué es la realidad? Si tú miras un mapa, ponemos un mapa ahora para la gente que nos está viendo, y tú, por ahí yo tengo el mapa, pones con el mapa la frontera de la OTAN, es decir, la OTAN está totalmente volcada sobre Rusia. Queda un solo huequito que es Ucrania, que es el país europeo que más se mete dentro del territorio ruso, ¿verdad? Y desde el cual, si tú disparas un misil, por ejemplo, desde la frontera ucraniana, ruso-ucraniana, ese misil te llega a Moscú en cinco minutos. O sea que los rusos tienen buenas razones para estar preocupados. Además, realmente, ¿qué clase de orden mundial puedes crear cuando hay un país que no tiene ningún derecho? Y fíjate que incluso cada vez más hay académicos norteamericanos que ya están compartiendo estas tesis, lo mismo que exigiéndole a Netanyahu que se retire de Gaza, acusándolo de genocida. Hay un profesor, ¿verdad?, que es insospechado de tener simpatías tercermundistas, chavistas, o lo que tú quieras, profesor de la Universidad de Chicago, John Miersheimer, creo que hablamos en la anterior entrevista, Katia, y Miersheimer hace poquito sacó una nota diciendo sí, es un genocidio, a propósito de eso que tú decías de la denuncia de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia. Que debo decir que es una denuncia que fue acompañada muy valientemente y muy rápidamente por el gobierno de Gustavo Petro. Y tengo entendido, corrígeme, creo que también hubo una manifestación en ese sentido del gobierno de México, ¿verdad? Pero los otros gobiernos han estado un poco callados, para mi gusto, demasiado callados, ¿verdad? Por supuesto no voy a pedir eso del gobierno actual de la Argentina, que es un gobierno neonazi. A ver, no es el gobierno neonazi, pero el líder sí lo es, ¿verdad? Todavía el régimen político sigue siendo una democracia en clenque, pero bueno, democracia al fin. Pero no ha habido mucho apoyo a esa iniciativa. El otro problema es que por más que la Corte sancione a Netanyahu, no hay poder de policía, o sea, esa sanción queda en el aire. Es lo mismo que si la sancionáramos nosotros, con quien nos estamos ahora en esa transmisión, diciendo que condenamos abiertamente al genocida el señor Benjamin Netanyahu, y que tiene que ir a la cárcel durante 15 años, nuestra condena no va a ser menos fuerte que la que pueda ser, desgraciadamente, la Corte Internacional de Justicia. Por eso es que el mundo está como está, ¿no? Y en la guerra de Rusia-Ucrania, ¿quién gana? Yo creo que, mira, cada vez más la idea es que ya la guerra la ganó Rusia. O sea, esto es... ¿Y lo ve en el corto plazo? Sí, yo creo que sí. A ver, yo creo que Rusia en poco tiempo más termina apoderándose de lo que resta del Donbass y llegando hasta la península de Crimea, Odessa y todo eso, y luego de eso va a fortalecer, fortificar esas posiciones, y evidentemente Ucrania, con el apoyo occidental, va a poder hacer algún daño a Rusia y a estas regiones del Donbass, que fueron además regiones... El mismo Kissinger dijo, toda esa región era de Rusia. Rusia, claro. Kissinger, no es Atilio Borón, que en un arranque ha sido... Bueno, lo dijo también Putin en la entrevista. Lo dice Putin. En esa reconstrucción histórica que hace. Claro, claro. Pero digamos, Putin uno puede decir, bueno, pero es un nacionalista ruso, pero ya Kissinger no es un nacionalista ruso. Y dijo lo mismo. Son regiones que pertenecieron históricamente, fueron creadas por Catalina la Grande, todo eso. Y entonces me parece en el sentido que evidentemente va a ser difícil que se llegue rápidamente a una solución, salvo que, vuelvo a decirte, las potencias occidentales ya dejen de apapachar a, para usar una expresión mexicana, apapacharlo a Zelensky, dejar de financiarlo, dejar de darle el apoyo, y ya Zelensky no tiene más nada que hacer. Y además, fíjate en la cosa, Ucrania está semidestruida. Ucrania está siendo semidestruida. Y va a necesitar un enorme esfuerzo, enorme esfuerzo de reconstrucción. Rusia prácticamente no ha sido afectada por todo esto. O sea que, como dicen, más de un observador, la guerra ya la ganó Rusia. Son los escaramuzas finales. Hay que rubricarle, bajar la bandera. Claro que esto estamos en un año electoral. Y para el señor Biden, reconocer que todo eso que él hizo no sirvió absolutamente para nada, salvo gastar centenares de miles de millones de dólares de los contribuyentes norteamericanos, no sirvió absolutamente para nada. Entonces, no creo lo que antes de la elección del 4 de noviembre vaya a haber alguna novedad. Y mientras tanto seguirán, como dice aún ahí un... Bueno, lo dijo Elon Musk, que nadie puede de nuevo pensar que un hombre, un tercer mundista, chavista, Musk dijo, van a morir innecesariamente 100.000 soldados ucranianos, más y después esto se tiene que terminar. Él también lo da. La guerra la da por terminada. Ya no tiene sentido salir con esto. Pero bueno, tienes que convencerlo, no lo mandamases. Claro. Y ahora justo quisiéramos ir al tema de las elecciones en Estados Unidos, porque creo que ese es un tema que va a definir, por supuesto, que la geopolítica en bastantes años. Y bueno, ahora se está planteando como una contienda entre Trump y Biden. Digamos, todavía esto no está decidido. O sea, Biden, por supuesto, que ahorita está enfrentando una situación muy difícil. O sea, todo esto que usted dice, que está señalado, pero además, o sea, que ha sido tan costosa esta guerra, pero además, digamos, da indicios también de no estar en condiciones óptimas. Ya el fiscal ya ha dicho que, bueno, es un viejito que tiene poca memoria y que tiene problemas de salud. De manera que, ¿cómo es que va a representar? O sea, él es el presidente de Estados Unidos, de la potencia mundial de Estados Unidos, y que lo reiteren como candidato, me parece muy difícil. Sería como un poco un descalabro. Y por otra parte, Trump, que bueno, tiene tantas denuncias, ¿no? Ah, sí. Y que se pone muy complicado. O sea, el hecho de que llegue, claro que si él lo nombra, va a arrasar. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Mira, además, lo de Biden, se puede resumir de esta manera. Es un hombre que no le permiten manejar, o sea, no le permiten conducir un carro, porque no ven que esté en condiciones. Sin embargo, puede llevar el maletín con la botonera nuclear. Esto es realmente insostenible. Lo que pasa es que hay una crisis muy fuerte de dirigencia política en todo el mundo, ¿no? No solamente en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos es particularmente grave. Y ahora aparece la candidatura, por ejemplo, de Michelle Obama, la esposa del expresidente Barack Obama. Es una mujer muy inteligente. y parece que la están empezando a testear, a ver qué tal es la respuesta en diferentes sectores de la sociedad. pero yo tengo miedo efectivamente de que haya una una elección que se produzca y en donde simplemente el señor Donald Trump realmente arrase en las elecciones producto más bien de este malestar que hay. Y además porque Trump es un demagogo muy hábil. Eso no se puede dejar de lado. O sea, es un demagogo realmente que tiene mucha fuerza, mucha capacidad de persuasión. ¿Verdad? Y además agarra una sociedad que está en defensa ante una convocatoria de carácter demagógica como la que hace Donald Trump. Así que desgraciadamente ahora ¿qué hará Donald Trump? Bueno, evidentemente Trump es un personaje que produce un profundo rechazo. Pero hay que decir algo que él no inició ninguna guerra en sus cuatro años de mandato. Y esto no es un dato menor. ¿Verdad? Los demócratas y los republicanos en general inician guerras. Los otros las siguen. Trump es el único en los últimos 40 o 50 años que no inició ninguna guerra. Pero ya amenazó que va a invadir Venezuela si llega. Sí, lo dijo. Es un bocón. Es un bocón pero él sabe que una cosa es decir que va a invadir Venezuela otra cosa es decir bueno ¿cuántos muertos te cuesta la operación? Porque este es otro tema. Cuba también iba a ser invadida. ¿no es cierto? Y en el momento en que empezaron a llegar los primeros informes de la CIA ya en el año 61 o 62 después de Playa Girón ¿no es cierto? Y ahí se pensó bueno hay que hacer una operación en larga en gran escala ¿verdad? y vamos a... bueno y ahí la CIA hizo un informe y después más o menos lo ha venido reiterando de que una ocupación militar de Cuba tiene por lo menos un saldo de 30.000 ocupantes muertos entonces digo la sociedad norteamericana ¿te puede hoy en día admitir sin más un costo un costo en vidas humanas como ese después de Vietnam en donde ya te prohibieron ver los ataúdes de los soldados norteamericanos que vienen regresan muertitos desde el exterior tú sabes que hay una prohibición absoluta en Estados Unidos hay censura de prensa tú no puedes poner una foto cuando bajan en la base Andrews ahí en Washington bajan en esos grandes aviones los ataúdes 4, 5, 10, 15 veces no se puede informar ni filmar ni tener un noticiero en la televisión ni sacar una foto ni nada está prohibido y está penalizado muy fuertemente entonces dice que va a invadir Venezuela quiere el petróleo venezolano ¿verdad? él lo ha dicho es un bruto el tipo dice lo primero que piensa no tiene super yo ¿verdad? sería interesante que Freud si Freud reviviera se haría un pícnico en este personaje porque no tiene super yo oye ha dicho hemos hecho la guerra en Irak y no hemos traído un barril de petróleo si la guerra fue por el petróleo terminamos en pura cháchara pura charlatanería es una bestia pero bueno pero fíjate que es una bestia que de repente puede tener un reflejo un reflejo más racional que el que tienen estos corruptos que están normalmente en el gobierno fíjate lo que pasó con Corea del Norte ¿verdad? parecía que se la iba a comer a Corea del Norte y sin embargo fue dos veces él para allá a conversar con el coreano con Jin con un digamos esto habla de que un tipo que tiene digamos cierto sentido de la realidad que no va a decir por ahí dice vamos a ir a Venezuela vamos a ir a... pero digo de todas maneras a mí no me gusta para nada para nada en todo lo que hace pero digo no es que los demócratas tenemos alternativas entre los demócratas que son muy atractivas ¿verdad? no son atractivas lo que tenemos recuerda una cosa Barack Obama en los últimos años el presidente que más gente asesinó con los drones de los Estados Unidos y que tuvo mayor porcentaje de daños colaterales es decir sí mataron a un dirigente subversivo qué sé yo revolucionario en Irak o en Yemen o en Irán pero junto con él se llevaron a 15 familiares que estaban ahí en una celebración de un de un cumpleaños infantil ¿te das cuenta? Barack Obama tiene realmente que dar muchas cuentas ante la Corte Penal Internacional es decir que es todo un tema de poder no es un tema de justicia y nosotros fíjate lo que pasó ahora con el avión venezolano en la Argentina Estados Unidos se lo robó directamente primero por la inacción y la complicidad del gobierno Alberto Fernández y ahora simplemente con la vía libre que le ha dado el gobierno de mi ley que lo único que aspira es que la Argentina se convierta en la estrella 51 de la Unión Americana así que se robaron un avión diciendo que no porque ese avión había sido parece que hace 40 años utilizado para digo todas cuestiones que tienen están enfocadas a acosar a Venezuela acosar a Cuba y eso es lo que no tenemos que permitir de ninguna manera de ninguna manera y yo creo que realmente una invasión a Venezuela sería muy costosa en términos de vidas humanas porque como usted dice además Venezuela en Venezuela se cumple lo que dice el himno mexicano un soldado en cada hijo te dio la gente va a salir a las milicias ciudadanas a defender cada metro recuerdo lo que pasó cuando aquellos 15 o 20 payasos quisieron llegar digamos por mar en la zona los pescadores no ni siquiera llamaron a la policía los pescadores los aprendieron los amarraron y después llamaron a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y dijimos tenemos estos pescados acá ¿qué hacemos con ellos? No sería digamos una no no además si hay algo que reconocer es que las Fuerzas Armadas de la República Bolivariana de Venezuela están muy bien equipadas es decir no son como las que tenemos nosotros acá en la Argentina que tenemos un atraso de 50 años en tecnología militar acá yo siempre rezo para que no se enojen un día los amigos uruguayos que quieran invadir porque pueden llegar hasta Mendoza caminando acá no tenemos ninguna capacidad de defensa Argentina en ese sentido digamos las Fuerzas Armadas están absolutamente obsoletas y ahora van a comprar un avión van a comprar un F-15 que es un avión norteamericano ya que prácticamente ha sido discontinuado y lo rearman lo remodelan un poquito en Dinamarca le dan así un flavor escandinavo y se lo venden a estos cretinos que no saben nada corruptos pero los chinos le habían ofrecido un avión infinitamente superior pero no con China no no queremos ni teléfonos chinos ni aviones chinos ni energía nuclear china le digo no no el grado de colonialismo en el cual hemos caído nosotros acá en la Argentina es realmente algo indignante pero bueno va en esa dirección que tú me me preguntabas ¿no? la duda sobre si va a haber algún gobierno americano algún gobernante que tenga una visión diferente Bernie Sanders la tiene ¿verdad? pero al pueblo lo sacaron de carrera hace no lo van a dejar nunca claro muy a la izquierda muy a la izquierda para ellos o sea bueno menos mal roguemos por suerte de que salió de carrera este otro bandido Ron DeSantis Ron DeSantis directamente es un empleado de la mafia anticastrista en Florida Trump no Trump hace lo que quiere DeSantis un empleado un empleado un ampón instalado ahí por esa mafia entonces digo fíjate vos que mal que estamos que estamos diciendo menos mal que Trump es el candidato los otros son muchos peores los otros son muchos peores y esto sí pero quizá también por eso luego se dice que Trump es un candidato demasiado incómodo o sea incluso por ejemplo para otros poderes que están a otro nivel o sea para los globalistas o sea Trump es problemático también quien sabe si lo dejan llegar no claro mira hay varios temas hay varios que es problemático es problemático que es un tipo impredecible e impredecible que hizo una gestión que para América Latina fue calamitosa absolutamente pero la de Obama no fue mejor al fin y al cabo el presidente que dijo que Venezuela era una amenaza excepcional e inminente a la seguridad nacional de Estados Unidos fue el amigo Barack Obama ¿estás cuenta? ahora esto abre toda una línea de análisis no tenemos tiempo para hablar acá y es cuando hablan los presidentes ¿quién habla realmente? porque Barack Obama no es un conservador Barack Obama es un tipo que hizo trabajo de barrio en barrios populares en Chicago o sea no es un político de saco y corbata que está hablando solamente ante los CEOs de las grandes empresas y sin embargo bueno de repente sale a decir y hacer este tipo de cosas yo creo que habrá que estar muy atento en los próximos meses a ver cómo se organiza el proceso electoral norteamericano puede haber sorpresas pero ojo aún cuando a Trump lo condena en Katia aún cuando esté condenado y le quede una instancia más por ejemplo en la instancia de la Corte Suprema si él gana las elecciones el 20 de enero asume la posibilidad no basta con que esté condenado en primera instancia y en segunda instancia el hombre apela y si la apelación llega a la Corte seguramente va a llegar ¿verdad? y los tiempos procesales norteamericanos son muy largos entonces ya estamos muy encima de las elecciones o sea si gana llega a la Casa Blanca y durante el mandato como presidente no se lo puede encarcelar por cuestiones de seguridad nacional entonces imagínate el escenario que tenemos y además él rodeado por estos halcones entre ellos la jefa del Comando Sur Laura Richardson y algunos otros personajes siniestros que andan por ahí que bueno que tienen ganas de entrarle a Venezuela a Cuba a México también México lo tienen atragantado AMLO lo tiene acá y quieren acabar no sé cómo cómo va a ser quien suceda AMLO en la presidencia pero va a tener ahí que dar una batalla muy fuerte ¿verdad? porque estos personajes se las traen ¿no? quien quiera que sea como siempre México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos así es así es y bueno quisiéramos también abordar el tema de Argentina de Milley Milley bueno mira sí Milley es un caso realmente desgraciado para nosotros y para toda América Latina a Milley hay que entenderlo como la expresión de la profunda frustración que dejaron los últimos ocho años de gobierno a la Argentina los años de Macri cuatro años de Macri y los cuatro años de Alberto Fernández Cristina Fernández y el Frente de Todos el famoso Frente de Todos que no lograron paliar una gravísima situación que se iba haciendo cada día más tremenda para las clases y capas populares sobre todo el desquicio que produce la inflación porque para hacer eso tú necesitas pelearte con los grandes poderes económicos si no combates la inflación con exhortación con ruegos con pedidos la combates cuando realmente tienes fuerza como para quebrarle la mano a los que generan la inflación y a los que profitan de la inflación porque la inflación es un negocio la inflación es una estrategia de acumulación de enriquecimiento ¿verdad? y fíjate que cuando se habla en este país de la inflación muchas veces la gente habla como si estuvieran hablando del tiempo está lloviendo está lloviendo hay una sequía no la inflación es aumento generalizado de precios que en una economía como la argentina los precios que hacen a la canasta popular son generados por un puñado de no más de 20 empresas entonces Katia lo que había que hacer y lo que se le dijo a Alberto Fernández y a Cristina Fernández que había que hacer era convocar a esos señores y algunas señoras también las gerentas y gerentes de ese gran conglomerado de poderosísimas empresas que producen el 85% de lo que sobre todo de capas medias para abajo no te producen perfume francés ni te producen un iPod pero después los bienes de consumo básico los producen y decirles señores ustedes o bajan los precios o les intervenimos a la empresa van a ir presos preventivamente por evasión fiscal por evasión fiscal todos ustedes aparecen en los Panama Papers en los Pandora Papers tienen cuentas este eh y ilegales en muchos paraísos fiscales sabemos cuándo están así que me retrotraen los precios o si no van a tener que verselas con este gobierno esto es lo que Alberto Fernández tendría que haber hecho no lo hizo la inflación no es una ley natural la inflación no la inflación es una estrategia de acumulación y además fíjate es muy interesante porque cuando tú miras la curva de inflación en la Argentina ¿verdad? y la curva de ganancias de los grandes oligopolios empresariales van parejitos parejitos con con ventajas todavía para las ganancias de los grandes conglomerados empresariales entonces la gente quedó muy resentida muy molesta masa este fue era la única carta que tenía el gobierno ¿verdad? Sergio Massa ¿verdad? que es un político inteligente no está muerto todavía yo creo que va a reaparecer en algún momento en este escenario tan convulso que es la política argentina tan inestable tan capaz de producir volteretas absolutamente inesperadas este Massa no pudo controlar la inflación no podía hacerlo él si el presidente no convocaba estos 15 o 20 copitostes y realmente los amenazaba como le dije recién no lo hizo pese a lo cual la elección que hizo Massa fue realmente extraordinaria sacó 44% de los votos en un país con una inflación de 10% mensual pero claro eran muchos más aquellos que habían sido agredidos por las políticas del gobierno y además que no veían en Massa un cambio la gente quería un cambio ¿verdad? y Massa es un hombre conciliador ¿verdad? más tibio un poco contemporizador y estamos viviendo épocas en las cuales no hay lugar para eso yo creo que si tenemos un próximo gobierno progresista en la Argentina tiene que ser mucho más radical o va a durar 6 meses nada más porque la gente la gente está muy movilizada la gente está muy enojada este fíjate que mi ley se va a enfrentar a un escenario de repente en donde yo veo yo veo la conformación lenta pero muy clara de un frente de tormenta una tormenta perfecta en donde vas a tener sectores populares completamente pauperizados y sectores medios que ahora están cayendo rápidamente se acabó la red de seguridad te digo acabo de hablar con un colega estoy hablando de un politólogo bien instalado probablemente tú hayas leído algunas cosas de él un hombre que por una cuestión familiar tiene que hacer frente a alquilar un segundo departamento para su mujer y su hijo simplemente no va a poder hacerlo no va a poder hacerlo digamos y junto con él no es cierto otro que no es un colega pero son amigos médicos también un médico de unos 40 años ya con 12 14 años de profesión tenía una casa pero bueno la historia de la generación se divorció de su primera mujer le dejó la casa entonces bueno creó formó una nueva familia está alquilando un departamento y ahora le pasaron un presupuesto ahora se le vence el contrato a fines de febrero y el contrato además se lo ponen en dólares y en una cifra que es absolutamente inalcanzable para él pero ¿qué va a salir así? va a salir a protestar como los trabajadores oye trabajadores que de repente con los aumentos de los servicios de transporte por ejemplo que quitaron todos los subsidios la gente de repente los que bajan y ganan menos dinero en este país van a gastar la mitad del sueldo o un poco más en llegar a trabajo imagínate ¿para qué van a ir a bajar? van a ir a trabajar la mitad lo van a perder en transporte público en tren y en autobuses entonces yo creo que ahí va a haber una erupción muy muy fuerte muy muy fuerte de gente que dice mira esto no puede si tú tienes un plan de salud privado ¿verdad? los precios se fueron absolutamente a las nubes absolutamente a las nubes por ejemplo para una familia de tres personas si tenés uno de los conchugues un poco más viejo ¿verdad? un poquito por encima de los 60 años aunque la mujer un poco menos y puedan tener ahí un hijo soltero etcétera un plan de tres se le vaya prácticamente a lo que sería el 75% del ingreso de un investigador de carrera en el Conacyt imagínate ¿cómo hace esa gente? van a salir a contestar y van a salir eso van a salir los trabajadores van a salir los jubilados van a salir la gente por ejemplo que en este país recibía atención para enfermedades oncológicas ¿verdad? tenían la medicina gratuita no más brutalmente así de la noche a la mañana eso no es decir pelotón de fusilamiento te condena a morir te quito la droga para la quimio y te mueres bueno esto está haciendo mi ley en medio además de un delirio un delirio absoluto un delirio absoluto una fantasía mesiánica de que este país se salva liberando los mercados de la intervención gubernamental y te dice todos los datos que dice todos los datos que dice todas las estadísticas que dice son meras fabulaciones pero bueno pero el hombre aparecía ante una opinión pública enojada el hombre recio con así el macho con voy a romper todo voy a ir con una motosierra voy a liquidar a la casta y bueno y ahora ahí lo tenemos trabajando para el enriquecimiento de la casta y la gente empezando a bueno se la acaban de tener que hacer algo es como ha sido como un shock yo lo he visto así y pareciera como un nuevo laboratorio de Argentina a mí me gustaría que nos ayudara como a ubicarlo en el marco de este discurso que él dio en el foro económico de Davos porque llegó criticando el foro económico llamándolos socialistas y él poniéndose justamente como él el ejemplo del liberal del neoliberal del siglo XXI y entonces empezamos a ver como una derecha mucho más compleja o sea hay muchas derechas y el foro económico de Davos representa un tipo de derecha que sin embargo lo ha apoyado mucho le dio también ese espacio y él llegó ahí como criticándoles ¿no? o sea haciéndose pasar como más ultra le fue mal pero le fue muy mal porque el que le acabo no pudo sacarse una foto con nadie de cierto nivel en el foro la gente huyó espantada cuando tú ves a un profeta hablando de las cosas que hablaba él de que en el año cero el producto bruto era esto el otro cifras sintón ni son que la Argentina a fines del siglo XIX era la primera potencia mundial que es un delirio total que no tiene ninguna fundamentación ¿verdad? es un tema que ha sido muy estudiado en la Argentina la Argentina evidentemente tenía una cierta prosperidad como en clave exportador agrícola ganadero pero primera potencia mundial un país que no podía producir un metro de alambre y que no podía producir este fías férreas que necesitaba que Inglaterra y Francia le dieran todo eso a cambio de sus antiguos y además hablar de algo que el capitalista hoy sabe muy bien que para ganar dinero necesita que el Estado haga una serie de intervenciones sin las cuales el capitalista no puede ganar dinero entonces él le fue a decir a los señores que además fíjate que Klaus Schaub el 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 mentor del 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 Davos viene diciendo está hablando de un capitalismo conducido por el Estado por un Estado racional por un Estado muy eficiente imbuido de los valores del libre mercado pero con cinciones muy importantes y va este personaje pintoresco extravagante extrafalario a decirles que el Estado es el enemigo que acaba con el Estado que voy a lo miraron como un bicho raro en Argentina un país raro tú sabes tenemos fama de que sale cada cosa de acá y bueno ahí fue otro papelón este que hizo además sabes que Katia no habló como jefe de Estado no habló como jefe de Estado yo creo y él todavía no habla como jefe de Estado habla como un profeta del nuevo mundo verdad y además todo esto mezclado con ritos esotéricos diálogos con perros muertos digo cuatro que a mí personalmente no es que yo sea un hiper racionalista verdad pero bueno realmente para mí mi ley me dice que se asesora con su perro como se llama Conan verdad que murió hace ocho años y que a través de una medium él logra de alguna manera sentir una energía inspiradora yo no le prestaría mi casa durante un año yo hice una encuesta preguntando a la gente bueno le dejaría tu negocio le dejaría tu empresa le dejaría tu casa 86% está todo esto en la red twitter me dijeron que no de ninguna manera cómo le dejaría de eso sin embargo le dejamos un país pero ahora por qué bueno porque los grandes sectores económicos clase dominante argentina mi ley puede hacer el trabajo sucio que se necesita ¿sabes? se necesita alguien así una especie de ampón de la política económica para hacer una política de este tipo y porque entonces se quedan con el conglomerado de esas 40 grandes empresas públicas que todavía tenemos en la Argentina y bueno y después lo van a hacer a un lado después lo hacen a un lado porque las clases dominantes son implacables después lo hacen a un lado rápidamente pero mientras tanto produce un desastre yo te digo yo veo la situación argentina muy complicada veo la tormenta perfecta estallando para finales de abril principios de mayo donde la gente simplemente no va a tener para comer o va a poder comer una vez y esto afectando inclusive una parte muy significativa de las capas medias que en este país fueron siempre capas medias con la capacidad de consumo muy grande y que en este momento se ve absolutamente deteriorada esa capacidad por estas políticas de milet así que aparte del daño que le hace América Latina porque está en contra de la UNASUR en contra de la CELAC en contra de Petro en contra de AMLO en contra de Evo en contra de los BRICS era un personaje realmente nefasto la Argentina tenía demasiadas fatalidades en su historia y ahora agrega una más espero que podamos salir también de esto y bueno una última pregunta sobre el foro económico de Daos hacia donde nos quiere llevar el foro económico de Daos mira el foro económico de Daos es un poco usando la expresión de Engels el capitalismo el capitalista colectivo ideal es digamos la decantación de la reflexión de los grandes capitalistas que tienen una visión a mediano o largo plazo del futuro del sistema capitalista que son conscientes de que hay problemas muy muy graves que son conscientes de que hay una pérdida de legitimidad del capitalismo de la encuesta el mismo Schwab ha señalado y también Larry Summers que fue recuerda ministro en un momento de Obama y fue presidente de Harvard de Summers en donde él maneja y comentó encuestas en donde decía por primera vez desde que se hacen esas encuestas un sector mayoritario de la población menor de 30 años de Estados Unidos piensa que una economía planificada es mejor que una economía de libre mercado entonces esta gente sabe de que la dinámica de los mercados si bien les puede dar a ellos ganancias fenomenales en el corto plazo y eso se ha logrado pero esto es insostenible no en el largo plazo porque como decía Keynes en el largo plazo estaremos todos muertos ya en el corto mediano en donde ven el surgimiento de regímenes de una derecha radical que pueden verse tentados a iniciar una guerra atómica por ejemplo va a ser una catástrofe para la humanidad no solamente para los capitalistas y entonces Davos trata un poco de plantear esto Davos dice bueno hay un problema real con el cambio climático tenemos que combatirlo hay un problema real con la pobreza por supuesto no van a decir que hay que socializar los medios de producción pero ahí es donde dicen bueno tenemos los estados tienen que corregir esta falla es en ese marco que los super rincos dicen tenemos que pagar más impuestos el otro día Warren Buffett volvió a decir ya es la cuarta quinta vez que lo dice ¿cómo es posible que el año pasado yo haya pagado más impuestos con el secretario? bueno y no es que Warren Buffett eludió el pago de impuestos simplemente la legislación norteamericana está pensada para que los megas multimillonarios no paguen impuestos porque ellos creen en la teoría del derrame ellos creen que si alguien se vuelve super millonario esa riqueza derrama hacia abajo y eso es un mito y las migajas llegan a la gente ni siquiera las migajas en un momento llegaron las migajas cuando uno piensa por ejemplo en cierto periodo del desarrollismo en la Argentina o el desarrollo estabilizador de finales de los 40 50 en México llegaba a la base pero después se acabó esa fase fíjate Chile ¿a dónde están las migajas esas? ¿verdad? tenemos una situación fíjate en la Argentina fíjate en general en todos los países ¿por qué surgen estos gobiernos así enofones de derecha? bueno porque realmente el sistema no está funcionando y los estados no están haciendo lo que tienen que hacer porque han sido capturados por las grandes fortunas y por lo tanto esas grandes fortunas no quieren pagar impuestos no les cobran impuestos los estados son pobres y al ser pobres no pueden hacer una política de distribución como se les decía así es querida Chile nuestro amigo común decía en este cambio de época a nuestro amigo común me refiero a Ramón Grossfogel decía en este cambio de época parece ser que el foro económico de Davos que representa este 1% de la humanidad se ha dado cuenta que el capitalismo no va más está en una crisis muy fuerte y quieren como hacer la transición y caer parados o sea asegurar que en ese cambio ellos van a seguir siendo el 1% absolutamente y para eso saben que necesitan la ayuda del estado por eso cuando aparece este personaje estrafalario allá hablando mal del estado que hay que destruirlo simplemente se levantaron y se puede en fin bueno bueno pues querido Atilio muchísimas gracias siempre es un enorme gusto platicar contigo gracias a ti Kati te mando un gran abrazo para ti y para toda tu enorme aviencia que estés muy bien un abrazo chao chao adiós me tocará seguir la historia o me tocará escribir la historia me tocará arraser la historia me tocará hacer historia ¿sabes? si ¿sabes? si ¿sabes? si ¿sabes?